aquí lo que vamos a ver es la puramente lo que es el proceso de que aquí en talent hemos dicho que se llamaban jobs que no se ha sido alejandro antes que me ha preguntado jose no sé quién era el que era un job estamos refiriendo demasiado y no está no habíamos efectivamente no habíamos aclarado lo que era un job porque el job es es un lenguaje particular de talent del propio talent porque en poco se llaman mappings y por ejemplo en control m que hemos hablado antes de la herramienta también se llaman jobs los jobs de control m cuando hablamos de job en talent nos referimos al proceso de él en sí al flujo que carga los datos en este caso tenemos aquí un ejemplo jd job que carga una tabla de clientes